Y hablando de astrólogos y del año y de predicciones, quiero que vean esto que va a ser muy importante para ustedes. Quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a este astrólogo, al señor Walter Camejo. Hola, queridos amantes de la astrología, lo oculto, la mística y el brete universal. Quiero que sepan ante todo que este va a ser un año fabuloso. De hecho, comenzó bastante arribita, porque resulta que Escorpión alquiló un cuarto menguante en la casa de Mercurio. Y se le apareció Sagitario con dos satélites. Y le ha formado una clase con telación. Bueno, deja que lo vean, que lo puedan bajar de internet y lo quemen un disquito, para que vean cómo quedó aquello. Por otra parte, se supo que Júpiter, que como todos sabemos, es el más grande de todos los planetas. Pues Júpiter, una persona que lo estuvo observando el año entero ahí, ahí con el dedito, ahí por un telescopio. Una persona que, bueno, no me quiero acordar de su nombre, porque además lo que se sabe no se pregunta. Pues descubrieron que Júpiter tenía dos casas y le decomisaron una. Y ese Júpiter ha formado una clase atmósfera, que el calor que va a llegar para agosto aquí va a ser candela. Así que ya lo saben, a comprarse chorcitos cortos, blusitas, cotahuitas, que es lo que dan. Bueno, bueno, muchas personas nos han llamado pidiéndonos que le grabemos la tercera temporada ciclónica. Porque qué pasa, que la segunda nos dejó en suspenso, que no se sabe si venía el ciclón, si no venía, por donde pasaba, si traía lluvia. Y en la tercera temporada se resuelven todas estas incógnitas. En cuanto lo tengamos, lo pondremos a la venta en nuestros disquitos quemados que ustedes compran y que tanto disfrutan. Disfrutan los bancos de películas en Infanta con los viejitos, donde quieran lo van a tener. Quiero, antes de consultar las cartas, hablarles de algo importante porque nos afecta en estos momentos, que es el cambio climático. Y ustedes dirán, ay, Samuela, de nuevo ahora el cambio climático con el precio que tiene el aguacate en el agro. Pero este, hablar de cambio climático, no se preocupen, porque el cambio climático es importante, es una cosa que nos afecta a todos. Bueno, el precio del aguacate también, pero es que el aguacate es poco poético, no es para tocar aquí en estos espacios. Quiero que sepan que el cambio climático se comenzó a experimentar ya desde el año pasado. Muchos lugares que estaban climatizados ya no lo están. Y eso fue un cambio climático brusco. Lo experimentamos también en nuestras casas, el cambio climático, cuando nos cambiaron los refrigeradores. Luego nos cambiaron la junta, porque esa juntera no conduce a nada. Y está muy bien que lo hayan hecho. Esa junta, esa juntamenta no servía ya. El cambio climático ha traído muchísimos efectos. Por ejemplo, se perdió el chorizo, el embutido, el salami, que tanto gusta. Todo eso se perdió, producto del fenómeno del niño, que afecta sobre todo esta zona de Allestarán. Todos los vecinos de Allestarán, que vivían de eso. Bueno, pues allí estarán esperando el chorizo cuando llegue. Mientras tanto, el clima no nos los permite. La sequía, otro efecto importante del cambio climático. Se ve sobre todo en Centro Habana, Habana Vieja, que el agua es un día sí, un mes no. Cosas, no sé, productos que se dan fuera de época, fuera de temporada. Ahora mismo no es tiempo de aguacate. Hay aguacate en palco, sin embargo. Fenómeno transgénico, por eso son tan caros. Son fenómenos del medio ambiente, del clima. Hemos logrado contrarrestar un poco esto, evitando la contaminación. Hemos logrado ya cerrar algunos centrales azucareros para que las chimeneas no contaminen el ambiente, para influir en esto. Lo único que no hemos logrado cerrar es la papelera de puentes grandes. A pesar de que es gran contaminante, no la podemos cerrar porque es una papelera y el día que este país amanezca sin papel, estamos jodidos. Así que se quede la papelera ahí. Ahora vamos a consultar las cartas. Bueno, consultarlas no, porque mis cartas no están enfermas. Vamos a mirarlas. Sacar algunos de los signos que tengo aquí bien organizaditos al azar. Y este primer signo, libra. Oh, libra. No te engañes más, libra. Porque aunque hayas hecho la promesa el 31, este año tampoco vas a bajar de peso. Te cuesta mucho trabajo hacer dieta, libra. Y dentro de poco, en vez de libra, te van a decir kilogramos. Tienes que hacer dieta, come un poquito menos, deja un poco más para los demás. Y cuídate mucho, libra, de las pesas estatales. Sobre todo de la del agro, que también es una pesa estatal. Por eso la ves oxidaíta, porque estatal como antes, igual. Esas pesas siempre te van a tumbar algo. Para este año, libra, se te va a dar un viaje al extranjero. Cuando viajes, trata de no ir nunca con mujeres de tu mismo signo. No vaya a ser que en el aeropuerto te quieran cobrar por unas libras de más. Tu color para este año será el verde. Pero no te hagas ilusiones el color nada más. Veamos este otro signo. Acuario. Ay, Acuario. Tenemos cerquitica, cerquitica. Acuario. Necesitas una reparación capital. Tu vida es un desastre, Acuario. Tienes que embellecerte. Unas manitos de pintura no te vendrían nada mal. Maquíate un poco. No te tires así al abandono, Acuario. Quiero que sepas algo importante. Y es que tienes que relacionarte con la mayor cantidad de especies posibles. Trata de darle variedad a tu vida. Esos espacios vacíos, tienes que llenarlos. Esas lagunas mentales, llénalas con inteligencia, con suspicacia. Acude a la sardina, al jurel. No importa si en aceite o en tomate. A la vez que la gente abra la latica se le espanta. No te preocupes por eso. Acuario. Cuídate mucho, Acuario, de las penetraciones del mar. Porque se te pueden escapar algunos parientes. El otro día hubo que ir a buscar una foca y acogí, man. Y eso fue un gasto de recursos tremendo. Aprovecha este año que vas a estar sobre la influencia de Marte. Aprovecha, cierra los martes, limpia toda esa cochina. Y el resto de los días estás más tranquilito, más limpio. Y no te preocupes porque por muy mal que estés, por lo menos a los niños siempre le vas a gustar, le vas a caer bien. Ok, tu color para este año es el azul, si lo logras mantener. Veamos acá. Ay, qué bien. Salieron dos signos en una misma carta. Eso fue que no alcanzó el papel. Cáncer. Cáncer. Cortiquito, cortiquito, cáncer. Acepta la realidad, lo tuyo. No tienes remedio, cáncer. No le hagas perder más el tiempo a los médicos que están ocupados en otras cosas importantes. Está bueno ya andar de hospital en hospital. Tú no has leído las cosas, tú no sabes lo que tienes. Por favor, este año no vas a tener la influencia de ningún astro, pero vas a coger una clase influenza. Tienes que estar atento, niño. Eso de H1N1 no es la chapa de un carro, es una enfermedad. Lávate las manos, tápate la boca. Tú no oyes lo que dicen por televisión. Este otro signo, Tauro. Qué bien, Tauro. No pierdas más el tiempo tratando de que tu mujer te sea fiel. Engáñala tú también, así están echados. Esa carne que tanto te gusta comer, te puede traer problemitas con la justicia. Yo te recomiendo, Tauro, que te hagas vegetariano. Y así vas a poder dormir tranquilo, sobre todo por la madrugada. Que es muy duro que te estén tocando la puerta por la madrugada. Muy duro. Sobre todo duro para la puerta, porque la tocan durísimo. Tu color, Tauro, para este año será el rojo. Pero no lo comentes por si acaso. Le damos este otro signo. Pisis. Me encanta esto, Pisis. Para que no te hagas la nueva y la que me llamaste y te dio ocupado. Oye bien lo que te voy a decir. No te vayas a estar creyendo cosas, porque mientras sigan dando pollo por Pisis, vas a estar en un segundo plano y no vas a tener protagonismo. La ciudad no es tu ambiente, aunque haya más dinero, Pisis. Tienes que mudarte cerca de la playa, de la costa. Respirar ese aire, ese salitre, aunque parezcas un bacalao por dentro, pero respira, porque esa sal te limpia. Tienes que estar cerca del mar, Pisis. Múdate por alguna playa, Pisis. Trata de casarte en el verano. Porque en el verano vas a estar bajo la influencia de Neptuno. Y el Neptuno es todo incluido y sale baratísimo. Marillitas y come y toma todo lo que tú quieras. Tu color será gris con pespuntes negros. Que dicho sea de paso es un color muy cheo, porque no combina con nada, ni con una cartera, ni con unos zapatos, nada. Tienes que cambiar ese color. Y nuestro último signo, Aries. ¿Qué podemos decir de los Aries? Bueno, pues este año todos los Aries van a estar apagados. Para que lo sepan. ¿Qué sucede? Que el año pasado consumieron toda la energía cósmica que les tocaba y se sobregiraron. Así que ya lo saben. Este año es para estar apagadito. En tu casa, en el trabajo, pero apagado. Pero no cojas lucha con eso. Deja que los demás sean los que se calienten. Tú no. Y no te hace falta nada de eso. Tu color, Aries, va a ser transparente. No tienes nada que ocultar. Y búscate amiguitos extranjeros, que eso es bueno para tu vida. Sobre todo argentinos. En Argentina hay buenos Aries. Y ahora vamos a consultar nuestra bola mágica. Sí, porque nosotros no vivimos de las bolas, sino de esta, que es la verdadera. La bola mágica. La bola mística. Que nos dirá el futuro de este fin de semana. Esta bola mágica. Esta bola. Chico, esta mierda no tiene corriente. Yo pasando trabajo aquí. Dios mío, así no se puede trabajar. No importa. No se preocupen. Porque como dijera el negrón. Antes de darle candela a Roma. Total, por un bateito que tuvo con un recluta ahí, bombero, que le metió un manguerazo. Pero bueno, cosas que no vienen al caso. No vamos a caer en el tema. Después lo bajan de internet y lo queman en un disco. Quiero desearles mucha salud. Que los astros los acompañen en el camino. Pero no viajen por astros, que se demoran mucho. Y llegan tarde a todos lados. Y sobre todo mucho, pero mucho amor. Chao. 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 Chao.